Grupo Cero Televisión Fiesta, fiesta, fiesta Fiesta, programa número 100 Poesía, más poesía Qué alegría, qué alegría Emocionante 100 programas Hoy estamos en el programa número 100 Sí, pero nos cuesta, qué tímidas somos Para las celebraciones ¿Por qué no nos hemos puesto vestido de fiesta? Sí, pero... Ay, bueno, ya me voy a cambiar Somos tímidas, somos tímidas Esta semana hay que anunciar por todos lados Que Poesía, más poesía, cumple 100 programas Claro que sí, hay que anunciarlo Hay que hacer un encuentro ahí, masivo Pensaba esta mañana, ¿no? Que todo este movimiento Y esto que hemos conseguido Se lo debemos amenaza Que, no sé, me emocioné mucho Porque pensé Qué... Qué persona... Qué hombre Sí, sí Claro No, y además Qué pensamiento Y, ¿no? Y este... Me sentí como viviendo entre poetas Estamos Rodeada por los 90 poetas Que hemos traído en estos programas Pero que es una idea de amenaza Es un impulso de amenaza Pero amenaza tuvo muchas ideas Muchos impulsos para un montón de cosas Y no siempre tuvo el resultado que está dando aquí No, eso por supuesto Digo que... Claro No, si no hablamos de los resultados Sino de la posibilidad ¿No? Que es lo que hemos hecho nosotras Que no hemos destruido Que no nos hemos peleado Que hemos podido seguir Más allá, ¿no? Porque hace tres años Tres años que estamos... Tres años Hace gitano Tres años Bueno, en diciembre cumplimos tres años Ah, sí Bueno, no lo sabíamos Casi a menos Claro Sí, gracias Compañera Es verdad Gracias, gracias Digo que no hemos roto nada Más allá de todo lo que... ¿No? O sea, las iras y venidas de cada una Y todas esas cosas Hemos incluido a la malagueña No sé Y todo eso se fue haciendo como... Sí, que fue un trabajo Este programa fue un trabajo Y el trabajo... Pero no podemos pensar también, Olga Que ese trabajo de poesía más poesía También está muy relacionado Con el trabajo que hemos hecho con ellas ¿No? Porque ese espacio donde Fuimos aprendiendo a conversar Entre nosotras Y, ¿no? Ese lugar que también Nos fue forjando Para el verdadero trabajo Que es el trabajo de poesía más poesía ¿No? Como si fuese... Es que somos múltiples Somos múltiples Que digo que tenemos Varios incentivos, ¿no? La escritura El arte Yo qué sé El trabajo personal De cada una ¿Qué estás haciendo, Virginia? Necesito el ordenador Porque no puedo acceder a mis documentos Entonces tengo un problema Eso tiene que aturber La tablet no puede abrirme El documento de... No, ahora vamos a poner aquí Sí Pero... A ver si se... Ahí Claro, nos queda una tontería ¿Se ve bien? Bueno, sí, se ve bien Estás bien Yo quería felicitar por el trabajo de recopilación Que es una maravilla Es que te pones a leer Yo estoy compartiendo Los programas de poesía En algunas páginas Porque es impresionante La cantidad de información La selección de los poemas Es una maravilla Y que te ofrezcan Eso que esté ya hecho También en un medio digital Y aparte en la revista Es un trabajo muy importante Que se está haciendo Gracias también a esa A ese ímpetu que da amenaza ¿No? Y de... Que nos muestra Cómo hay que hacer el camino Para... Para, bueno Para recopilar esos grandes autores Y para estar en la poesía ¿No? Sí Sí, porque sobre todo Nos está... Nos está construyendo a nosotras ¿No? Ese trabajo Porque es un trabajo diferente Ante el programa de ellas Que lo decíamos antes Que ahí es hablar Pero aquí Vamos Estudiamos De nuestro mundo ¿No? Seleccionamos los poemas De paso nos leemos La obra del poeta Es descubrir Varias vidas Varios mundos en este Es impresionante ¿No? Y además el recorrido De cómo se tocan Las diferentes corrientes De la poesía Y cómo también el poeta Está articulado en su tiempo ¿No? Y cómo nos ofrece Esa apertura Para ayudarnos también A vivir ¿No? A producir otra realidad Diferente Yo escribí dos paginitas y media Bueno Yo también escribí Luego después de nuevo Bueno ¿Se bancan Dos páginas y media? Bueno Vamos a ver Si tenemos Basta, basta Basta ¿Eh? Hemos llegado al número 100 Y esto merece Un homenaje Y una explicación Nuestro interés Fue inundar el mundo Con poesía Y cada vez Escuchando una voz Diferente Que son los 100 poetas Que han desfilado En nuestros encuentros Que se transmiten En las redes Y también En la impresión En papel De la revista Poesía Más Poesía Conformamos un grupo De seis mujeres amantes De la poesía Menaza es el director Que nos trazó el camino Por el que nos atreveríamos Nos atreveríamos Para entender Que la cultura Es solo El espíritu De una comunidad Que se manifiesta Y evoluciona Como cualquier organismo vivo Y como todo organismo vivo Está expuesta A la ley De la evolución De la muerte La consigna Tal vez Fue un verso De menaza Donde dice Cuando todo está Destruido La única posibilidad Es poética Esa vida Contenida Reprimida Ese silencio No deja de palpitar Y a veces Hace surgir En cada uno Una sorda rebelión Hacia el mundo Que lo rodea El mundo de hoy Que el poeta vive Como un mundo Absurdo La mayoría De las veces Vivimos El predominio De una civilización Tecnológica Y esto es lo opuesto Al mundo de la cultura Esencialmente Espontáneo Y discriminado Se elimina El elemento Fundamental De la vida Que es la espontaneidad Y sin espontaneidad No hay cultura Cada individuo Cualquiera Que sea Su nivel Presenta Particularidades Que no son Absorbidas Por la cultura Mayoritaria Que se le ofrece De modo Que la cultura De masas Es un alimento Que deja Hambrienta A la misma masa Ese hombre De la multitud Ese ser anónimo Tiene también Necesidad De expresarse La poesía Es la reflexión De las cosas En el hombre Pero al mismo tiempo La reflexión Del hombre En las cosas Así se establece Una verdadera corriente Que va del mundo Al hombre Y del hombre Al mundo Y esta corriente De doble signo Es la vida misma Pues para el poeta Conocer y vivir Es la misma cosa Porque poéticamente Vivir Significa El velo Descorrer El velo De lo desconocido Todo conocimiento Poético Del mundo Implica siempre Un conocimiento Del hombre Baudelaire dice El poeta Goza De ese incomparable Privilegio Puede ser El mismo Y otro Y también Lo dijo Rimbaud En una llamada Carta del Vidente Donde proclama Yo Es otro Creemos que En este recorrido Que hemos realizado Hasta hoy El poeta Se encuentra En un estado De trance En el que Realmente Lo universal Se expresa A través De lo individual Hay un estado De evidencia Un estado De conocimiento Total Más allá De las contingencias Del tiempo Y el espacio Y en ese momento Que el poeta Queda en una situación De apartamiento Con respecto A los demás hombres Se convierte En un solitario Pero no es La soledad El destino Del poeta Y de la poesía Sino La comunidad Con nosotros Hombres El lenguaje Poético Es el lenguaje De la verdadera Comunicación Blake Dijo Así como Todos los hombres Son semejantes Por su forma exterior Lo mismo Y con la misma Variedad infinita Son semejantes En el genio poético Lotremont Más tarde dirá La poesía Debe ser hecha Por todos No por uno La poesía Está en todas partes Como un profundo Y palpitante Corazón De la realidad Que late Al unísono Con nuestro propio Corazón No hay hombre Que por más miserable Por más insignificante Que sea Que no oculte En el fondo De sí A un poeta La belleza Existe en todas partes No hay nada En la naturaleza Que esté exento De poesía Aunque esto No resulte visible Para todo el mundo La realidad No existe Si no hay hombre Que la contemple Entra así En contacto Un elemento Que forma parte De las cosas Con el sentido Poético Del hombre En la percepción Poética El hombre Se proyecta Fuera de sí mismo Abandona su yo Para ir al encuentro De las cosas Se produce Una verdadera Posesión De la realidad Es una percepción Activa Y por lo tanto El conocimiento Poético Es Aunque parezca Absurdo Más real Que el llamado Conocimiento Práctico Del cual El poeta Desconfía Sabe que detrás De esa realidad Se oculta Otra realidad Menos variable Una realidad Permanente Y así es como Se adquiere El acceso Al conocimiento De lo permanente La realidad La realidad Y el hombre Son permanente Pero se transforman Sin cesar El espíritu Poético Capta Esta fatalidad De transformarse Representa Una verdadera Comunión Con el espíritu De las cosas Lo permanente No significa Lo inmóvil Sino simplemente Lo que no cesa Esto es lo que nos mostraron Los cien poetas Que hemos estudiado En este ciclo En este ciclo Que no cesa Porque así es el mandato De la poesía Y porque continuaremos Conociéndolos En números Que ya vendrán Esto solo es un punto y coma Que hemos puesto En este camino Para dejar Sentado Que la idea De lo efímero De todas las cosas Que se hace sentir En buena parte De la obra De esas antenas Suplasensibles Que son los poetas Está estrechamente Ligado A lo permanente Como lo demuestra Este recorrido Que hemos hecho De cien voces Diferentes Dando cuenta Que siempre existe Una posibilidad De permanecer Y que esa posibilidad Es poética Fue una tarea Beneficiosa Para nosotras Inducidas por nuestro director Que es el poeta Miguel Oscar Menaza Que nos permitió Entrar en ese mundo Y comprenderlo Y la intención Es entregar La poesía Al mundo entero En su impureza Porque la pureza No tiene en ella Ningún sentido Ya que arrastra Lo vital del hombre Que asume esa posición De vivir Poéticamente Es decir Vivir Hasta su extremo Límite La plenitud Esencial De la condición Humana Y ahí Termino Muy bien Bravo 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 Muy bien Muy bien Norma Maravilla Muy bien Muy bien Celebramos El número 100 De Poesía Más Poesía Nuestro programa De televisión Estrella Y una revista Audiovisual mundial Poesía Más Poesía Cumple 100 programas Y queremos celebrarlo Recordando lo realizado Recordando lo realizado Gozando de las cifras De lo conseguido Con la algarabía De lo femenino Liderada por el trabajo Y el proyecto grupal Que representa El poeta Miguel Oscar Menaza Y su escritura Revolucionaria Hemos traído A nuestro programa 95 grandes poetas Estudiado su biografía Y leído una selección De algunos De sus mejores poemas Nos han prestado Su camino Para caminar El nuestro Y su poesía Nos ha forjado Cada semana Con el yunque De la palabra Raúl González Tuñón Vicente Alexandre Enrique Molina Alejandra Pizarnik César Vallejo Carilda Oliver Labra Federico García García Lorca Germán Pardo García Miguel Oscar Menaza Vladimir Mayakovsky Vicente Huidobro Raúl González Tuñón César Pavese Edra Pound Saint John Pears Damaso Alonso Olga Orozco Juan L. Ortiz Octavio Paz José Portogalo Rafael Alberti Paul Eluar Gabriela Mistral Eugenio Montale Jack Spreber Jack Spreber Thomas Elliot Dylan Thomas Yoconda Belli Rubén Darío Rosalía de Castro Serguei Esenín Horario Girondo Pablo Neruda Pablo Neruda Alan Ginsberg Francisco de Quevedo Ernestina de Champurcy José Martí Miguel Hernández Carmen Conde Fernando Pessoa Charles Bukowski Charles Bukovsky Mau Setún Paul Celan León Felipe Bertolt Breck Edgar Bailey Giuseppe Ungaretti Blaise Zendranz Gabriel Celaya Gabriel Zelaya Alfonsina Storni Josefina de la Torre Alexander Pulskin Nicolás Guillén William Shakespeare Frederick Holderlin Jorge Guillén Gonzalo Rojas José Lezama Lima Cayo Valerio Catulo Pietro Aretino David H. Lawrence Rosa Chacel Francisco Urondo Estefan Mayarmé Luis Ternuda Charles Baudelaire Samuel Beckett André Breton Gustavo Adolfo Becker Gerardo Diego Robert Desnors Antonín Artaud Víctor Hugo Jacobo Fickman Juana Edeibar Buru Bajarlía Juan Jacobo Bajarlía Constantino Cavafis y Mario Trejo También nos han acompañado Bravo, 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 bravo Es hermoso, ¿no? Qué lindo Qué lindo Qué lindo También nos han acompañado 35 jóvenes integrantes de los talleres de poesía Grupo Cero que en su proceso de construcción como poetas están demostrando que cualquier persona puede escribir si realiza un trabajo de manera continuada y con compromiso de permanencia el mismo que en muchos casos les ha llevado a repetir como invitados en el programa para leer sus producciones inéditas lo que ha sido aliento para sus nuevas publicaciones Podríamos decir que el engranaje de la máquina en su giro ha transformado la materia en el proceso de producción poética resultando apropiaciones de la página que la literatura ha seleccionado a lo largo de los siglos en nuestro rescate Grandes pensamientos o un pensamiento según se mire en fragmentos diferenciados por la fuerza de trabajo del poeta la originalidad en la combinación de palabras la libertad con que se deja atrapar por el torrente lumínico la valentía para romper con lo establecido culto suprasensitivo con la ideología haciendo papilla los sentidos y el furor con que denuncia una realidad social En el paroxismo de nuestra inquietud poética ha llegado la civilización humana y la historia de la humanidad a repetir historias significantes para el alumbrado de las vías fértiles por donde avanzamos diferenciándolas de las malas hierbas Hemos tenido el honor de contar con la presencia del director Miguel Oscar Menaza en 15 programas y con la serenidad de sus versos en muchos más de amantes para un hombre que durante siglos podrá mirar con otros ojos su propia historia de deseos poeta maldito para lo que se petrifica y a la vez la vida más normal de todas las examinadas Nos ha aportado su sabiduría presencial y la puntuación necesaria en los momentos iniciales del programa sobre los aspectos críticos del poeta así como la diferencia entre la vida del hombre y su escritura Compusimos programas con la poesía de Menaza Leímos biografías fragmentarias de su polifacética capacidad artística adoquinando sin saberlo o sabiéndolo para nosotras el camino hacia la perfección de la letra que siendo estética es tan compleja para caer después en la cuenta que nunca nos pertenecerá que son préstamos que ella nos deja en las manos por un tiempo en que ella da nuestras almas su cara de mil rostros y nos inunda de la verdadera historia de los pueblos y la caricia del universo gracias compañeras porque este camino grupal ha tendido puentes entre nosotros a extraños territorios inadvertidos e inabarcables cuyo fin es entre hombres y mujeres puntos cardinales de la humanidad que alientan el paso del caminante múltiple y plural sobre la tierra cada una de nosotras hemos preparado el estudio biográfico de al menos doce poetas y hemos leído versos entregados como un mandato social por quienes no nos conocieron pero sabían de nosotras hemos compartido el trabajo de la poesía con el mayor de los amores la pasión y la denuncia social de las mujeres del siglo XXI tenemos pruebas hemos hecho el trabajo ahora nos toca congratularnos porque la congratulación es también necesaria para saber de dónde venimos y quiénes somos trabajadoras del alma y de la palabra discípulas del poeta Miguel Óscar Menasa seguimos depurando nuestra belleza con un cristal que no se rompe poesía más poesía qué bonito qué bonito un cristal que no se rompe su altavoz no funciona ¿me escuchan? sí escuchamos Norma es que Elena tiene no no he tocado nada o pruebe su conexión pero muy bien muy bien así para hacer para marcar esos tenemos que ir publicitando ese logro de los 100 números claro claro también estamos pensando con Elena estuvimos hablando para facilitar un poco como nos cuesta mucho reunir el trabajo que hemos hecho para ver si podemos hacer un portal una página web directamente que se llame Poesía más Poesía e ir al final se presenta mandáis el material y ya a la vez que estrenamos el vídeo en televisión a la vez publicamos en la web el trabajo realizado si no perdemos tanto tiempo en reunir volver a leer es mucho mucho trabajo y que retrasamos mucho digo que estamos preparando la revista 9 y estamos en el número 7 no es viable no pensamos eso hacer una página web directamente y ver un poco cómo la construimos para que sea más fácil consultar es decir incluso ponerla dentro de los mensajes en Youtube de la página que vayan a la parte pero que publicar en la página en nuestro trabajo la biografía y los poemas claro es una página que es la revista donde estará el texto que podramos consultar nosotros y todos los demás los poemas y el programa de televisión entonces es un espacio que gana dimensión con los años con todo esto porque si no ahora tenemos el material audiovisual pero los textos todavía nos entonces habría que diagramarlos así digamos incluidos los poemas como si preparados para publicar pero yo lo he hecho así siempre biografía y poemas todos preparan un documento y se envían además que es difícil encontrar a veces puesto o no como como en el orden que fue claro es que cada presentador de poeta decide cómo se va produciendo eso bueno pero eso puede ser dos cosas diferentes Olga no es decir una cosa es el programa y otra cosa es como lo presentamos por escrito porque incluso puede ser vuelto a trabajar después de programar y ya no mira lo voy a restablecer bueno pero tú estás diciendo que va a ser inmediata la publicación sí pero digo para y lo volvemos a trabajar pasan dos meses y no se ha mandado ese trabajo bueno pero no nos vamos a regañar es para facilitar el trabajo sería como una cosa parecida a la revista como dices Norma sería una cosa parecida a la revista publicada en papel en vez de publicarse no las dos cosas ¿no? pero sería como publicar la revista en la página más bien como el portal de Ameriaboz Ameriaboz hace la misma idea pone salvo que nosotros sí pone una bibliografía cortita claro y y su selección de poemas y nosotros vamos a enseñar el nuestro a mí me parece muy importante lo de la selección de poemas porque hay poetas y poemas que se han dicho en los programas súper importantes y que no están por ninguna parte y es muy difícil adquirir los libros claro y es un trabajo de selección que es una maravilla y eso me parece importante va a ser más rápida que la revista claro claro vamos a además las traducciones porque es que se ve cada cosa colgada en internet unas traducciones que eso no es ni poesía ni es nada no está muy bonito desde la poesía esas traducciones que realmente te están hablando de esa esencia de la poesía porque si no es que te pone cualquier cosa colgada y eso no es y me parece que es un trabajo súper importante por eso para adelantar un poco ese trabajo para reunir para que exista ese gatálogo de poetas de poemas que luego podemos también redescubrir y ir añadiendo cada uno en ese tiempo pero claro cuando uno estudia el poeta sabe ahí pero luego se aleja y se olvida si no tenemos ese material escrito publicado como material para leer para así que ese es nuestro proyecto de continuación a partir del número 100 esa página web de poesía más poesía con todo el material hecho hasta ahora ¿qué hacemos? también habría que trabajar claro los que nos lo han entregado lo tienen que entregar se me caen se me caen los cascos pero porque eso no es un número si no tenemos siempre fuiste ligera de cascos así que no nos sorprende bueno leemos una poema para recordar sí yo tengo yo tengo yo tengo yo tengo a ver a ver les tengo unos poemas Pedro Salinas el alma tenías el alma tenías tan clara y abierta que yo no pude nunca entrarme en tu alma busqué los atajos angostos los pasos altos y difíciles a tu alma se iba por caminos anchos preparé alta escala soñaba altos muros guardándote el alma pero el alma tuya estaba sin guarda de tapial ni cerca te busqué en la puerta estrecha del alma pero no tenía de franca que era entradas tu alma ¿en dónde empezaba? ¿acababa en dónde? me quedé por siempre sentado en las vagas lindes de tu alma muy bien y les leo otro de Pedro Salinas también un poeta español tú vives siempre de tus actos tú vives siempre de tus actos con la punta de tus dedos pulsas el mundo le arrancas auroras triunfos colores alegrías es tu música la vida es lo que tú tocas de tus ojos solo de ellos sale la luz que te guía los pasos andas por lo que ves nada más y si una duda te hace señas a diez mil kilómetros lo dejas todo te arrojas sobre proas sobre alas estás ya allí con los besos con los dientes la desgarras ya no es duda tú nunca puedes dudar porque has vuelto a los misterios del revés y tus enigmas lo que nunca entenderás son esas cosas tan claras la arena donde te tiendes la marcha de tu reloj y el tierno cuerpo rosado que te encuentras en tu espejo cada día al despertar y es tuyo los prodigios que están descifrados ya y nunca te equivocaste más que una vez una noche que te encaprichó una sombra la única que te ha gustado una sombra parecía y la quisiste abrazar y era yo Pedro Salinas que nos acompañó en uno de los programas Laura venga sigo yo os he traído uno de César Vallejo que se llama Me viene hay días una gana me viene hay días una gana ubérrima política de querer de besar al cariño en sus dos rostros y me viene de lejos un querer demostrativo otro querer amar de grado fuerza al que me odia al que rasga su papel al muchachito a la que llora por el que lloraba al rey del vino al esclavo del agua al que ocultóse en su ira al que suda al que pasa al que sacude su persona en mi alma y quiero por tanto acomodarle al que me habla su trenza sus cabellos al soldado su luz al grande su grandeza al chico quiero planchar directamente un pañuelo al que no puede llorar y cuando estoy triste o me duele la dicha remendar a los niños y a los genios quiero ayudar al bueno a ser un poquillo de malo y me urge estar sentado a la diestra del zurdo y responder al mudo tratando de serle útil en lo que puedo y también quiero muchísimo lavarle al cojo el pie y ayudarle a dormir a un tuerto próximo a querer este el mío este el mundial interhumano y parroquial proyecto me viene al pelo desde el cimiento desde la ingle pública y viniendo de lejos da ganas de besarle la bufanda al cantor y al que sufre besarle en su sartén al sordo en su rumor cráneo impávido al que me da lo que olvidé en mi seno en su dante en su chaplin en su hombro quiero para terminar cuando estoy al borde célebre de la violencia o lleno de pecho el corazón quería ayudar a reír al que sonríe ponerle un pajarillo al malvado en plena nuca cuidar a los enfermos enfadándolos comprarle al vendedor ayudarle a matar al matador cosa terrible y quisiera yo ser buen conmigo en todo ¿qué más? ¿qué más? Olga Germán Pardo García ya está testimonios nos oponemos a los grandes bosques que extienden sus tentáculos silvícolas y chupan la sangre del jardín obrero somos de una familia de luciérnagas que encienden sus fugaces farolillos al pie de las manzanas y duraznos daremos testimonios contra el tigre destazador de las joviales cabras y contra las serpientes invasoras que lanzan de los ríos y lagunas a las pequeñas ranas campesinas comprendemos la pena de los nidos donde en cada polluelo ya se escucha la escala musical adolescente y el pan que en nuestra casa no tocamos y limpio y sin un traje permanece es para esa ternura proletaria del indio que les da sus alimentos mientras suenan las flautas de carrizo la morena sazón del abandono el día en que las últimas alondras alcen un tribunal contra las fieras acudiremos con la ley agreste con los rurales códigos escritos por el gorrión en hojas de centeno contra el sol y la lluvia contra el frío la desnudez y el hambre y el despojo porque hemos visto a las pesadas águilas devorar su salario al coribri tus manos y la mentira de Nassim Jimé graves como las piedras tristes como canciones de presidio pesadas y macizas como bestia de carga tus manos se parecen al rostro endurecido de los niños hambrientos ágiles laboriosas como abejas pródigas como ubres desbordantes de leche intrépidas lo mismo que la naturaleza bajo su dura piel tus manos guardan la amistad y el afecto no está nuestro planeta sostenido por los cuernos de un buey tus manos lo sostienen que hombres nuestros hombres los mantienen a fuerza de mentira siendo que andan hambrientos faltos de carne y pan y dejan este mundo al que cargan de frutos sin poder verlos en la mesa propia ni siquiera una vez que hombres nuestros hombres sobre todo los de Asia los de África del Medio Oriente del cercano Oriente los de las tantas islas del Pacífico y los de mi país es decir mucho más del 70% de los hombres del mundo están adormecidos están viejos siendo listos y jóvenes como lo son sus manos que hombres nuestros hombres ustedes mis hermanos de América o Europa tan alertas y audaces a quienes sin embargo los aturden lo mismo que a sus manos y les mienten y los hacen marchar que hombres nuestros hombres si mienten las antenas de las radios si mienten las enormes notativas si mienten el libro y mienten los afiches si mienten los anuncios de los diarios si mienten las desnudas piernas de las muchachas en el teatro y en el cine si hasta mienten las canciones de cuna si miente el sueño si el pecado miente si miente el violinista de la guad si miente el pleniluño en las noches sin ninguna esperanza si mienten la palabra el color y la voz si miente el que te explota el que explota tus manos si todo el mundo y todas todas las cosas mienten a excepción de tus manos es para que tus manos siempre sean dóciles como arcilla ciegas como la noche idiotas como el perro del pastor y para que jamás se subleven tus manos y para que no acabe jamás tanta injusticia ideal del traficante sobre este mundo nuestro este mundo mortal donde poder vivir sería lo mejor césar pavese trabajar cansa los dos tendidos sobre la hierba vestidos se miran a la cara entre los tallos delgados la mujer le muerde los cabellos y después muerde la hierba entre la hierba sonríe turbada coge el hombre su mano delgada y la muerde y se apoya en su cuerpo ella le echa haciéndole dar tumbos la mitad de aquel prado queda así enmarañada la muchacha sentada se acicala el peinado y no mira al compañero tendido con los ojos abiertos los dos ante una mesita se miran a la cara por la tarde y los transeúntes no cesan de pasar de vez en cuando les distrae un color más alegre de vez en cuando él piensa en el inútil día de descanso dilapidado en acosar a esa mujer que es feliz al estar a su vera y mirarle a los ojos si con su pie le toca la pierna bien sabe que mutuamente se envían miradas de sorpresa y una sonrisa y que la mujer es feliz otras mujeres que pasan no le miran el rostro pero esta noche por lo menos se desnudarán por un hombre o es que acaso las mujeres solo aman a quien malgasta su tiempo por nada se han perseguido todo el día y la mujer tiene aún las mejillas enrojecidas por el sol en su corazón le guarda gratitud ella recuerda un besazo rabioso intercambiado en un bosque interrumpido por un rumor de pasos y que todavía le quema estrecha consigo el verde ramillete regocijo de la roca de una cueva de hermoso adianto y envuelve a compañero con su mirada embelesada él mira fijamente la maraña de tallos negruzcos entre el verde tembloroso y vuelve a saltarle el deseo de otra maraña presentida en el regazo del vestido claro y la mujer no lo advierte ni siquiera la violencia le sirve porque la muchacha que le ama contiene cada santo con un beso y le coge las manos pero esta noche una vez la haya dejado sabe dónde irá volverá a casa atolondrado y derrengado pero saboreará por lo menos en el cuerpo saciado la dulzura del sueño sobre el lecho desierto solamente y esta será su venganza se imaginará que aquel cuerpo de mujer que hará suyo será lujurioso y sin pudor alguno el de ella muy bien César César Pabese que maravilla muy bien y a Escuchín vos Laura ¿qué? yo César Pabese o sea yo leí 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 uno leí uno de Borges pequeñito un soneto se llama La lluvia La lluvia bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa cae o cayó la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado esta lluvia esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe la mojada tarde me trae la voz la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto ahí se terminó el soneto y otro soneto de Borges que se llama Un Ciego no sé cuál es la cara que me mira cuando miro la cara en el espejo no sé qué anciano acecha en su reflejo con silenciosa y ya cansada ira lento en mi sombra con la mano exploro mis invisibles rasgos un destello me alcanza he vilumbrado tu cabello que es de ceniza o es aún de oro repito que he perdido solamente la vana superficie de las cosas el consuelo es de Milton y es valiente pero pienso en las letras y en las rosas pienso que si pudiera ver mi cara sabría quién soy en esta tarde rara ahí terminó Borges le leo uno de Edgar Bailey bueno Bailey Edgar Bailey 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 y en argentina es Edgar Bailey la mano algo va a surgir de esa mano no retengas ni su amor ni su odio deja que hable esa mano que escriba torpemente en la noche deja que recuerde que se pierda entre las sábanas entre las hojas y las calles que se pierda balbuceando y que destruya los puentes del saludo deja que diga no y que la odien y la expulsen deja que no escriba que se mate poco a poco que negrezca con el agua tibia del vicio que se calle o hable sin sentido deja esa mano estar mano inservible desahuciada odiosa mano para el martirio de los otros para robar para implorar clemencia a los cobardes mano indiferente mano sin piedad ni gracia ni alegría mano de verdugo de holgazán innoble blanda mano de firmar sentencias mano de condenar mano escondida aleve mano de mentir de estar borracho pero esta mano indigna sucia no buscará en la noche algún saludo alguna señal de Dios o de la calle porque esta mano viene de lejos desde antiguo mano de hombre de rufián menesterosa mano de equivocar de estar callado mano imposible de cortar mano regenerada mano infinita renacida mano infame pero mano de esperar mano de imaginar mano de acompañar la noche mano para volver algo va a surgir de esa mano no la condenes deja que abra sus dedos que suelte su envoltorio su dinero la terrible noticia el telegrama de felicitación ha de llegar la señal poco a poco algún saludo y la mano hablará por fin hará surgir el fuego de las sombras cantará sencillamente cantará la mano fue antes árbol estrella viento la mano movió con puertas y señaló caminos la mano empuñó el timón y cerró los párpados desvelados la mano abrió tinieblas y tuvo sed de amor inventó signos saludó fue serena tuvo reflexiones sensatas consoló y acompañó el llanto de los otros y la mano sencilla sufriente se hizo una sola cosa con todos los desesperados la mano celeste inventora del juego y la herramienta invasora del aire y de la espera del hombre mano muda mano sin solución mano nueva y eterna como el camino y las llaves del sueño y el canto mano real hermana agresiva impotente mano donante enamorada mano de luz nocturna imperativa mano del mundo del día del comienzo yo elegí ahora a carilda oliver labra guárdame el tiempo nocturna nocturna si vuelves a renovarme el don perpetuo otra vez eres ese que me enseñó las señales del alba el que salvó una hormiga en el borde del vaso vuelves para pedirme que reúna la corte de los gatos que te ampare de aquel golpe en la nuca que te dé mi tristeza como un sorbo que te recorte alguna uña que me moje de ti que te alcance el café que no oscurezca que me case contigo esta noche otra vez se nos quedaron muchas cosas sin hablar necesitamos una cita porque a quien le doy tantas caricias que sobraron aquellas que olvidé ponerte sobre el pecho a quien le cuento que he planchado creyendo que era tela tu perfil de muchacho a quien convido ahora con mis piernas y le enseño el jazmín que nació anoche y le pongo una abeja a que lo pique y le saludo la inocencia a quien le miento y juro a quien le tiro un pan contra la oreja a quien le digo que lo odio y luego que lo amo a quien le digo hijo y me lo paso por dentro como un trapo sé bien que estás metido en nuestros átomos que te mueves en ese aire que espantó estas páginas que observas desde los retratos que te has caído hoy contra mi pecho y para que seamos uno solo hasta este propio corazón te lo has parado sé que estoy muerta soñando que te busco por el cuarto guárdame el tiempo guárdamelo estoy segura de que puedes así no ha de caer la luna ni tendrás que morirte en el mañana y el jueves será eterno y te besaré siempre como el 24 de septiembre de 1981 guárdame el tiempo guárdamelo que no pase ni un minuto que nada ciego nazca que no se invente un aparato de tortura ni estalle otra contienda contra el hombre que no cacen más pájaros que no se malogre la pureza que vuelvas a ser y aquel esplendor tuyo se mezcle poderoso a mis árapos guárdame el tiempo guárdamelo te lo pido con rabia con ternura con todo lo que no es palabra para que siempre seamos lo estupendo hombre y mujer gritando nueva especie del mundo ya casi un milagro pues me han salido en la cara tus ojos y a ti en el rostro mi boca y no sé cuando te miro si eres tú quien me mira ni cuando tú me besas si soy yo quien te ha besado ¿Tenés algo? Bueno entonces voy a leer un poema de amenaza que se titula Lo digo antes de que me lo pregunten El hombre actual solo desea tener un arma más poderosa que el enemigo El hombre actual quiere ser Dios mas no consigue tanto Para imponer el bien utiliza el mal todo lo perverso los asesinatos Para imponer el bien olvida la belleza y con la libertad hace una bandera para luchar contra la libertad Vivo un poco impresionado y sin ser pesimista puedo asegurar que el hombre ya no puede dormir Lo persigue en aviones incendiarios mapas extravagantes de ciudades secretamente ocultas en la piedra Lo persigue el aliento de un tigre debajo de las sábadas en el aire Lo persigue su odio el odio de las víctimas y no puede dormir porque en las noches el odio de los asesinos lo persigue y nunca está tranquilo ni cuando come ni cuando vomita a veces está tranquilo con su amada atravesando el domingo en sobremesa y desde la televisión previo consenso le envían un misil super inteligente que solo mata niños jugando en la vereda o madres distraídas en el supermercado o a los pobres ancianos en la silla de ruedas eso es una crítica a ver voy a leer uno del joven Víctor Hugo y uno de Arturo a ver en el huerto por cerezas garrafales íbamos juntos al huerto con sus brazos de alabastro escalaba los cerezos y montabas en las ramas que se doblaban al peso yo subía detrás de ella y mis ojos indiscretos su blanca pierna seguían y ella cantando hirriendo les decía con sus ojos a los míos está quieto luego hacia mí se inclinaba en los dientes ya trayendo suspendida una cereza y yo mi boca de fuego sobre su boca posaba y ella siempre sonriendo me dejaba la cereza y se llevaba mi beso y el durmiente del valle de arte en un claro del bosque donde canta un río cuelgan alocadamente de las hierbas harapos de plata donde el sol de la altiva montaña luce es un pequeño valle espumoso de luz un un soldado joven boquiabierto cabeza desnuda la nuca bañada en el frescor azul duerme está tumbado en la hierba bajo el cielo pálido en su verde lecho donde llueve la luz los pies en los gladiolos duerme sonriendo como sonreiría un niño enfermo se echa un sueño naturaleza méselo cálidamente tiene frío ya no le estremecen los perfumes duerme en el sol la mano sobre el pecho tranquilo tiene dos agujeros rojos en el costado derecho de Arthur Rimbaud perdón de Arthur Rimbaud la traducción de Claude Lupi exactamente unión libre de André Breton mi mujer con cabellera desllamaradas de leña con pensamientos de centellas de calor con talle de reloj de arena mi mujer con talle de nutria entre los dientes de un tigre mi mujer con boca de escarapela y de ramillete de estrellas de última magnitud con dientes de huella de ratón blanco sobre la tierra blanca con lengua de ámbar y vidrio frotados mi mujer con lengua de hostia puñalada con lengua de muñeca que abre y cierra los ojos con lengua de piedra increíble mi mujer con pestañas de palotes escritos por un niño con cejas de borde de nido de golondrina mi mujer con sienes de pizarra de techo de invernadero y de cristales empañados mi mujer con hombros de champaña y de fuente de cabezas de delfines bajo el hielo mi mujer con muñecas de cerillas mi mujer con dedos de azar y de as de corazón con dedos de heno segado mi mujer con axilas de marta y de bellotas de noche de san juan de ligustro y de nido de escalarias con brazos de espuma de mar y de esclusa y de combinación de trigo y molino mi mujer con piernas de cohete con movimientos de relojería y desesperación mi mujer con pantorrillas de médula de saúco mi mujer saúco mi mujer con pantorrillas de médula de saúco mi mujer con pies de iniciales con pies de manojos de llaves con pies de pájaros en el momento de beber mi mujer con cuello de cebada sin pulir mi mujer con garganta de valle de oro de cita en el lecho mismo del terrente con senos nocturnos mi mujer con senos de montículo marino mi mujer con senos de cristol de rubíes con senos de espectro de la rosa bajo el rocío mi mujer con vientre de apertura de abanico de los días con vientre de garra gigante mi mujer con espalda de pájaro que huye en vuelo vertical con espalda de azogue con espalda de luz con nuca de canto rodado y de tiza mojada y de caída y de caída de un vaso en el que acaban de beber mi mujer con caderas de barquilla con caderas de lustro y de plumas de flecha y de canutos de pluma de pavo real blanco de balanza insensible mi mujer con nalgas de greda y amianto mi mujer con nalgas de lomo de cisne mi mujer con nalgas de primavera con sexo de gladiolo mi mujer con sexo de yacimiento aurífero y de ornitorrinco mi mujer con sexo de alga y de viejos bombones mi mujer con sexo de espejo mi mujer con ojos llenos de lágrimas con ojos de panoplia violeta de aguja imantada mi mujer con ojos de pradera mi mujer con ojos de agua para beber en prisión mi mujer con ojos de bosque eternamente bajo el hacha con ojos de nivel de agua de nivel de aire de tierra y de fuego muy bien donde estará el amor el amor el amor donde estará el amor cuantas veces dibujé la esquina donde nunca llegaste y te busqué por los salones y fui ladrón para buscarte entre las sombras y hubiera sido capaz de matar si alguien me hubiese dicho que en ese gesto te encontraba fui solo y fui muchos todos los cuerpos fueron investigados palmo a palmo todas las máscaras fueron arrasadas para buscarte en el centro de la verdad y tampoco estabas te busqué entre los pobres entre las espesas capas del dolor entre entrañas y sucios alcoholes en el propio asco de la vida después no te busqué más encontré otras palabras Miguel les leo uno de Luis Cernuda diré cómo nacisteis diré cómo nacisteis placeres prohibidos como nace un deseo sobre torres de espanto amenazadores barrotes y él descolorida noche peretificada fuerza de puños ante todos incluso el más rebelde apto solamente en la vida sin muros corazas infranqueables lanzas o puñales todo es bueno si deforman cuerpo tu deseo es beber esas hojas lascivas o dormir o dormir en esa agua acariciadora no importa ya declaran tu espíritu impuro no importa la pureza los dones que un destino levantó hacia las aves con manos imperecederas no importa la juventud sueño más que hombre la sonrisa tan noble playa de seda bajo la tempestad de un régimen caído placeres prohibidos planetas terrenales miembros de mármol con sabor de estío jugo de esponjas abandonadas por el mar flores de hierro resonantes como el pecho de un hombre soledades altivas coronas derribadas libertades memorables espanto de juventudes quien insulta esos frutos tinieblas en la lengua es vil como un rey como sombra de rey arrastrándose a los pies de la tierra para conseguir un trozo de vida no sabía los límites impuestos límites de metal o papel ya que el azar le hizo abrir los ojos bajo una luz tan alta a donde no llegan realidades vacías leyes hediondas códigos ratas de paisajes de ruidos extender entonces una mano es hallar una montaña que prohíbe un bosque impenetrable que niega un mal que traga adolescentes rebeldes pero si la ira el ultraje el oprobio y la muerte ávidos dientes que sin carne todavía amenazan abriendo sus torrentes de otro lado vosotros placeres prohibidos bronce de orgullo blasfemia que nada precipita tendéis en la mano el misterio sabor que ninguna amargura corrompe cielos cielos relampagueantes que aniquilan abajo estatuas anónimas sombras de sombras miseria preceptos de niebla una chispa de aquellos placeres brilla en la hora vengativa su fulgor puede destruir vuestro mundo yo les traje autunal de Rubén Darío en las pálidas tardes hierran nubes tranquilas en el azul en las ardientes manos se posan las cabezas pensativas a los suspiros a los dulces sueños a las tristezas íntimas a el polvo de oro que en el aire flota tras cuyas ondas trémulas se miran los ojos tiernos y húmedos las bocas inundadas de sonrisas las crespas cabelleras y los dedos de rosa que acarician en las pálidas tardes me cuenta un hada amiga las historias secretas llenas de poesía lo que cantan los pájaros lo que llevan las brisas lo que vaga en las nieblas lo que sueñan las niñas una vez sentí el ansia de una sed infinita dije al hada amorosa quiero en el alma mía tener la aspiración honda profunda inmensa luz calor aroma vida ella me dijo ven con el acento con que hablaría un arpa en él había un divino aroma de esperanza o sed del ideal sobre la cima de un monte a medianoche me mostró las estrellas encendidas era un jardín de oro con pétalos de llama que titilan exclamé más la aurora vino después la aurora sonreía con la luz en la frente como la joven tímida que abre la reja y la sorprende luego ciertas curiosas mágicas pupilas y dije más sonriendo la celeste hada amiga prorumpió y bien las flores y las flores estaban frescas lindas empapadas de olor la rosa virgen la blanca margarita la azucena gentil y las volubles que cuelgan de la rama estremecida y dije más el viento arrastraba rumores ecos risas murmullos misteriosos aleteos músicas nunca oídas el hada entonces me llevó hasta el velo que nos cubre las ansias infinitas la inspiración profunda y en el alma de las liras y lo rasgó allí todo era aurora en el fondo sería un bello rostro de mujer oh nunca pierdes diréis las sacras dichas que en el alma sintiera con su vaga sonrisa más dijo el hada y yo tenía entonces clavadas las pupilas en el azul y mis ardientes manos se posó mi cabeza pensativa un bello ¿no? como rompe el tipo el número cero tendría que haber hecho el doble s bueno no es demasiado tarde es que son muchos autores son muchos autores bueno terminamos esta ronda o dejamos aquí ¿cómo? ahora sí tumulto tumulto de José Portogalo muy bien ah José Portogalo me trepan los insultos mareas numerosas como trepan los hijos al cariño de un hombre tengo las ansias llenas de ganarme en un grito grito la vida es nuestra y abro los horizontes puertas de bronce viejo de hierro remachado caerán cuando se agrupen las voces en un puño hombres desvencijados de espaldas a la vida así dancen las balas no serán de este mundo a los calvos de ideas con sangre de pantano a los viejos que ensucian las palabras más altas les hago una advertencia conmigo están los brazos de aquellos que arrancaron de sus ojos las lágrimas la humildad ese viejo mascarón no hará suya nuestra carne que es nudo de un clamor que echa ramas y en sus climas oscuros como a un árbol raíces nutren de savia pura los cuencos de su entraña y guay del que esté en contra de nosotros los pobres esos ríos de sangre silenciosos y lentos que bajan hasta el pozo más hondo de la tierra que suben hasta el límite más alto de los cielos la vida es de nosotros los que hacemos la vida a gotas de sudor de ímpetu de fuerza y que jamás o nunca tenemos una cama donde cavar la hondura de un vientre en primavera nos vejan nos explotan nos reducen a cero si agitamos un grito de protesta nos castran nos orirán la baba de un exiguo salario y nos cuadran en leyes como a burros de carga y hablan de la piedad de la bondad del arte sacerdotes artistas profesores poetas los que en nombre del pueblo se erigen en vigías esos hijos de puta con almuerzo y con cena señor jesucristo no queremos tus frases panes sin levadura magníficas humanas que no son más que frases pero que nos inhiben y destapan astutas nuestros poros de lágrimas no queremos tus frases yo que vengo de abajo y que anduve entre obreros con hambre y manos sucias que sé lo que es el mundo este mundo de mierda te lo digo derecho tus palabras son putas al carajo con todas las parábolas bellas al carajo con todos los escrúpulos sordos presentemos las armas proletarios del mundo y a tiro limpio firmes vaciémosles los ojos la vida es de nosotros los que hacemos la vida a gotas de sudor de ímpetu de fuerza y que jamás o nunca tenemos una cama donde cavar la hondura de un vientre en primavera es el libro que fue censurado ¿se acuerdan que había ganado un premio con ese libro y al final lo quitaron hicieron no sé qué para tapar y censuraron lo publicó Pablo Ananía el hijo después de mucho tiempo que pasó la censura llegó la poesía y me dijo de Miguel Menaza un sí o bien un no me hicieron abrir nuevos caminos abandonar caminos hasta que topé una noche con la poesía me la pasaba volando de un lado para otro según el capricho de mis tiernas amadas que del amor solo sabían hacer el amor la poesía me dijo con solvencia para vivir un hombre no necesita volar menos aún de un lado para otro tras su amada un hombre debe tener los pies a la altura de los pies el alma al alcance de una breve caricia el sol sobre la tierra a la hora del sol el cuerpo y la palabra cual dos ríos disponibles y a la noche algún sueño una historia de amor un hombre tiene todas sus esperanzas en el hombre un hombre tiene como bandera la libertad le da agua al sediento y lucha por un trozo de pan y ama hace como que ama pero no sabe amar un hombre dijo la poesía con severidad un hombre sabe que morirá y no le importa sabe que muere cuando escribe y sin embargo escribe sabe que cada amor le mata y sin embargo se enamora un hombre le dije ambición a volar y aunque no pueda no le importa ambición a volar ama la ilusión de volar sentir en ese instante que algún día la pausa la pausa del poema como es volar ¿no? decíamos un hombre poesía es capaz de matar es capaz de comerse el corazón amado quitarse de la boca con asco un beso de amor y amar de sus cautivos amantes el dinero también una tarde cualquiera un hombre se deja acariciar por una grisa un aire un sentimiento lo golpea en el pecho y el pobre hombre cayendo se enamora y hace como si tuviera sangre en las venas y salta y corre y se acaricia con frenesí y quiere entregarse totalmente por amor y ahí viene la policía y lo encarcelan me sigues poesía del hombre hablamos es capaz de morir por ideales falsos capaz de hacer la guerra por casi nada dejar morir es capaz de morir por ideales falsos capaz de hacer la guerra por casi nada dejar dejar morir su otra mitad en silencio se mete en el centro del volcán y lo desafía quiere atravesar los océanos con su cuerpo tocar la inmensidad el cielo con sus versos agujerear el vientre de la montaña la piedra el hombre el hombre quiere llegar con sus latidos al centro desconocido de la tierra a la vida íntima de todos sus amantes quieren llegar al corazón de las cosas y se enamora poesía y se pudre como una flor al sol cuando alguien se muere o lo abandona muy bien muy bien que nos cierre también ¿no? sí hay que seguir y con esa propuesta virtual también de ese portal de poesía más poesía una propuesta para hacer una revista virtual de poesía más poesía en una página web y subiendo ahí el material más inmediatamente a los programas para que se genere esa página bueno a ver si la ponemos en marcha así que podéis ir juntando todo el material ya hecho muy bien muy bien bueno chao chao seguimos celebrando viva enhorabuena felicitaciones bien esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad conferencia de psicoanálisis con psicoanalistas de grupo 0 te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en grupo 0 televisión www.grupocero.org levé 2 2 3 4